una mamada que se llama dude with a problem que es como este güey que recibe que es que tiene que hacer algo pero en contra de su voluntad como shinji que tiene que salvar la humanidad pero no quiere y aparte que está obligado y esa no mames en el capítulo uno llega que él prefiere que no haya nada más bien más bien prefiere tiene que hacerlo porque en el primer capítulo este pues llega güey y tiene como 10 años que no ve a su jefe y lo primero que dice su jefe es súbete al robot o si no todos nos vamos a morir a la verdad o sea toda la humanidad o sea pero no le dicen ni un hola ni te extrañé desde que súbete y si no te subes se va a subir la otra morra que está toda puteada vendada y todo y no quiere y se sube la morra pero la morra ni se puede parar en dos piernas pues decide hacerlo pero eso es como un dude with a problem ese güey que le dan la responsabilidad sin que él la haya pedido yo creo que spider-man tal vez entraría es que spider-man es superhéroe pero podría entrar ahí pues realmente él no eligió el poder ver si spider-man es el superhéroe con los objetivos más claros que tiene o sea es como que sabes que spider-man nunca se va a corromper güey sí pero sí o sea sí pero no estoy peleando eso lo que estoy peleando es que o sea al final estás decidiendo tú cuidar digamos a los menos protegidos no aunque no lo hayas querido ese güey pusieron en teoría es un perdedor no porque pues es como el nerd y le gusta a la chica como inalcanzable y bajo sí bajo los estereotipos bajo los estereotipos hollywoodenses que pero para para eso te lo presentan para que lo veas de esa manera y entonces lo que voy es en realidad en realidad no tiene responsabilidad de hacerlo güey o sea ese güey podría ir por pizza y trepando las paredes y ya güey realmente no tendría por qué cuidar a los ladrones güey bueno o sea cuidar a la gente más que nada ahora ahí está el otro dilema güey que si ya tienes los poderes como ver vas a ser lejales no es de que quieras tristemente entonces como que ellos y digo ya les da de estar culeros hay un superhéroe que así digan no es que huevo no va pues como los antihéroes no como Deadpool no los antihéroes yo creo que tienen un buen punto güey que dices o sea son así porque les pasó algo sí pero no hacen el bien necesario por querer hacerlo es que por ejemplo batman no usa pistolas porque a sus papás lo mataron con pistolas sólo usa los golpes y batman batman no mata y a muchos a muchas veces a batman los villanos mismos le cuestionan de por qué no los matas si sabes que si salimos lo vamos a volver a hacer lo vamos a volver a hacer y a batman muchos héroes le cuestionan eso o sea por qué no es que tienen porque cree que se pueden reformar o no sé de alguna forma es que es que te digo que todos son dilemas bien por eso crees por eso salen los antiguos de que el robin un güey que se llama jason top ojo el guasón güey le pegó con una palanca y le destrozó la cara güey y se puso una máscara güey y se llama ahora red hood ok y ese güey ese güey o sea era muy o sea seguía a batman o sea tampoco tenía la idea de matar pero pues ya desde que le pasó eso pues dice es que algunas personas si necesitan morir es que y ahí es cuando se vuelven los antihéroes como de punisher güey ok así que le matan a su familia no es que se hace también está bien cabrón pero si le matan a su familia y se supone que nada más busca a quien dio la orden no de matar a su familia pero en la búsqueda vamos matando y matando es que si es que te digo bueno yo pienso que todos son dilemas así bien pesados güey porque por ejemplo es que son dilemas morales que pues si es que por ejemplo en batman elijas lo que elijas güey una parte te va a juzgar y la otra parte no porque van a decir pues o sea si está mal pero está bien o sea pero es que es que estar a favor de una decisión es a huevo ir en contra de otra bueno de una idea o sea por naturaleza digamos siempre va a ser así pero por ejemplo hay una broma que le hacen a batman güey que dice que de nada sirve que meta a todos los este ladrones y asaltantes y todo si él no va a pagar impuestos que realmente pagar impuestos haría más diferencias y paga más impuestos y le da dinero a los pobres que estar sacando a la gente de la y o sea como que si me hace sentido pero también digo pero sí pero hay gente que ya es como que ya lo trae güey sabes o sea que ya robada ya ni siquiera tal vez porque lo necesita o si ya roba porque le gusta robar güey y hace el vicio pues sí se vuelve vicio güey entonces por eso te digo ahí sí es como por te digo por ejemplo en los castigos a los violadores yo sí siento que es muy poquito castigo yo no soy alguien para definir eso pero a mí sinceramente sí se me hace muy poquito castigo muy poquito castigo bueno si se enteran en la cárcel chance y así te dan una sí pero ya te dices acomodada a lo mejor y dices bien güey pero si se entera apoya al narcomenudeo no es cierto jamás jamás pero o sea te digo güey o sea esa broma que le hacen a batman tiene mucho sentido güey y también le tienen a otra de que el último hay un cómic en donde él ya mete a todos al asilo ¿cómo se llama? Arkham ¿no? Arkham asilo es este y que ya güey o sea y le dicen no pues ahora el único loco que falta eres tú eres tú sí porque eres el que trepa y ahí pues evadiendo la ley porque al final tal vez es un héroe pero tampoco sigue la ley como tal y no pago impuestos entonces que es lo más importante que es lo más importante entonces te digo que ahí se está como que está muy muy explorador ¿es Batman héroe o anti-héroe? ¿héroe, villano, Batman? o sea es que tú no has visto The Voice güey no ¿has visto The Voice? o sea pero hay un güey te encargas y como puedes encargas y como o sea es una serie como es una serie de superhéroes güey y hay como un tipo de liga de la justicia ok y hay un güey que se llama Homelander que en español es Vengador bueno no es la traducción pero pero si se llama en español se supone que es un superman güey y ese güey tiene como un tipo de trastorno de que de que quiere que todos lo acepten y ese güey llega a un momento güey donde tiene abandonado paterno güey lo que estábamos exactamente ese güey se supone que creció en un tubo de ensayo güey y lo crearon justamente para hacer para reemplazar a otro güey ok que también era un superhéroe como el más fuerte güey ok y lo crearon para eso es como el reemplazo pero nunca nunca lo conoció y nunca tuvo una figura paterna ya ves siempre o sea lo entrenaron y lo hicieron crecer para ser un héroe ok y llega un punto güey donde o sea los los güeyes trabajan como en una empresa de superhéroes güey si y ese güey como es la figura y le dicen o sea si haces esto pues te vamos a chingar y llega un punto donde o sea ese güey ya está ese güey ya está ese güey si está como loco güey como trastornado tiene como doble personalidad güey ok una es muy egocéntrico güey ajá donde sabe que él puede hacer todo güey y otra va a joneada si y otras donde quiere que lo acepten nada más o sea que la gente lo quiera ok y llega un punto donde hay unos güeyes que quieren terminar con todo ese sistema de los de que los super sean como la mayor autoridad güey que no quieren que los super se entren al gobierno porque ok pues se va a hacer un desmadre si y ese güey tiene un video donde deja caer un avión ajá con un chingo de personas y dice no es que necesitamos esto para que digan el gobierno no me avisó del avión y yo no pude salvar al avión ajá y tienen el video ok y lo amenazan con eso si 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 lo ponen contra las cuerdas y llega un punto donde ya le dicen eso güey o sea ya lo habían amenazado pero ese güey ya como está loco y como quiere que todos lo acepten dicen no pues me voy a contener y todo güey ok pero su otra parte dice en cualquier momento cuando yo quiera puedo matar a todos los que están aquí no importa que super sean y ya llega un momento donde ese güey le dicen si si pues si haces una bombada o así vamos a enseñar el video ok y ya ese güey dice enséñalo no me importa yo sé que soy la verga si puedo matar a quien sea y llega un punto donde ese güey tenía como un hijo que no lo no lo tenía al público ok y le avientan su hijo es como medio pues como medio retraído así como que ¿tiene hijo? si medio raro que es que es porque abandonó paterno güey no porque se supone que es porque bueno es que tienes que verla güey es que te he hecho con esto güey demasiado al morro si estoy tratando de aguardar todo al morro o sea ese güey como que tiene el valor güey y habla y como que la gente como lo ve a él como la figura de máxima de seguridad güey le empieza a aplaudir y ahí en una le avientan a su hijo güey cuando lo presenta una le avientan a una lata güey una lata así de como de fuchi como de de refresco así una lata y ese güey con los rayos las redes de sus ojos güey mata al tipo y todos se quedan así como que que pedo y un güey empieza a aplaudir güey y le hace como que dice pues defendió a su hijo ¿no? como que este está bien ajá y ya o sea como que ponen en disputa esa la última temporada acaba con eso güey de que mata al tipo güey ajá y se quedan así todos como que sorprendidos güey y otro güey y un güey le aplaude y dice defendió a su hijo güey o sea está haciendo bien güey o sea pero al güey lo derritió la mitad del puto cuerpo güey lo mató literal güey y ese güey como que agarra confianza y dice o sea la gente me quiere porque dice porque según está como en contra del gobierno y de la autoridad güey ok y ahí acaba la ahí acaba la temporada güey pero ese güey ya o sea ese güey en ese momento se da cuenta de que la gente lo quiere aunque 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 no haga el bien como tal aunque no haga el bien correcto o sea ok aunque mate a gente haciendo el bien pero no el bien correcto ok no pues ajá es que los superhéroes se han de terminar como bien trastornado no y se supone que dicen eso es eso es como si los es que The Boys dicen que es como que si los superhéroes fueran en la vida real porque ahí los superhéroes o sea saben que tienen el poder güey sí y saben que muy poca gente los puede parar más que sea otro super güey sí y dicen pues pueden hacer las mamadas que sean güey sí como Megamente que el güey que iba a ser el nuevo contrincante de Megamente ajá termina siendo el villano porque realmente pues él no quiere ser bueno sí porque porque tiene el poder güey porque tiene el poder nadie más lo va a parar güey sí o sea que si lo paran güey pues te mata güey a la verga si no puedes como ponerte al pedo contra Superman por ejemplo no te hace caca en un segundo no te hace caca